En Amén Radio, Grandes Sabidurías de Vida Siempre tengan presente esto, el sufrimiento lo madura a uno en la vida. Yo no creo que una persona madure verdaderamente si no ha probado sufrimientos profundos y digamos por periodos más o menos estables de tiempo. El sufrimiento lo hace a uno crecer. ¿Por qué tenemos que esperar a que una persona la tengan que operar o estar agónica para decirle te quiero? En vida hermano, en vida, dile esta segunda palabra, gracias. Dile gracias por tu amistad, tu cariño, si te lastimé, si no te comprendí, las peleas, perdóname. Aprender a decir con humildad, perdóname. Y la cuarta palabra, cuando alguien va a partir, te quiero, gracias, perdóname. Y la cuarta palabra, adiós. Dile gracias por tu amistad, tu cariño, si no te pierdas, te quiero, gracias, perdóname. Gracias.